Buenos días amigos, quinto día por aquí Ya estamos preparando el desayuno O sea que os enseño un poco que es lo que solemos Desayunar, estamos con Miguel preparando el desayuno Meditation Básicamente solemos comer cereales con leche Huevos duros, esto es la idea De Miguel, y un poco de unas tostaditas Con aguacates o con Nutella Ahí está la tostadora, mirad, es un poco que chile La tostadora está Pero nada, mirad que fino desayunar aquí con estas vistas Bueno, por fin ha llegado la nieve Bueno pues amigos Nuevo día Hoy estamos ensiciendo En este resort de aquí Que se llama Kujitsu Hay mucha gente, ya lo veis Bastante cola Es una de las pocas estaciones que ha abierto Porque esta noche ha estado nevando Pero ha hecho bastante viento Esto Y nada, vamos a ver que tal hoy Está bastante Ya o esto ya Bueno amigos, aquí estamos Está nevando Es una pena porque ha nevado bastante esta noche Pero ha hecho mucho, mucho viento Se ha quedado un poco ventado todo Ya sabéis que es una putada cuando pasa eso Pero bueno, vamos a Con las condiciones que hay Intentar disfrutar al máximo Y vamos ahora a Hacer la segunda bajerita Ahora lo que estamos en fin es que aquí estoy En un mundo de baskis ¿Qué es esa esquina es? ¿Qué es esa esquina es? ¡Es maravilla! ¡Vamos, ¡os amantes! bueno a ver que hay por aquí vamos a darle cañita está un poco trillado vamos a darle cañita bueno ahora toca caminar un poquito veis está saliendo el sol y todo esta bajada tío está muy muy bien es cortita y después hay que andar un poquito pero merece la pena vamos a buscar otra mira el salto que hay aquí es que hay una de nieve awesome vamos a ir por aquí va mira este pump es que hay unos saltos es que van bien y con Miguel estábamos diciendo al final esto no nos cojáis de ejemplo de saltar o sea en este no pero la última bajada veremos la última bajada si podemos saltar ¿no? del tele silla y hacemos un poquito de show algunos centímetros más tarde 3, 2, 1 vamos a pasar de abajo 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya hemos acabado de pistas y volvemos a ir a un onsen de estos, un spa de estos ayer la verdad es que nos flipó hay algunos que habían ido mil veces pero yo que nunca había ido te deja nuevo vamos aquí como en una tienda bastante guay de esquí se llama Rhythm muy guay, tiene cosas guays para terminar el día fuimos a un restaurante local así que aquí acaba el vlog ¡Agujur! ¡Agujur!